¡Hola muchachas! Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo se encuentran? Así como nosotros Miren muchachas Ni lento ni perezoso Yo creí que abrazo era el que le iba a dar o algo así Lleva en la trampa ¿Viste que te di? La gente te dice a la muchachana se lleva la copita ¿Ya viste? En el video aquella me dijeron que yo era muy mala No, que muchachas grandes para Zaira No, la revija de la mochila aquella telita, aquella copita aquella boladita que hasta le sobró agua ¿Qué hizo la copita? Ahí en el guacal está con usted Mira Zaira, ¿y usted ya ha partido leña? No. ¿Con hacha? No. Se llama rajar, no es partir Ojalá Para ella es como un hacha ese cuchillo Cuchillón ¿Pero para qué andamos eso? ¿Para qué andamos de gran cuchillo? Porque el día de hoy agarramos un taco así por allá No, pero el detalle está quedando el pelo algo alborotado Anda con la cámara, no lo podemos ver Yo lo vi el día tirado pero pensé que la lluvia lo había sacado De la cueva ¿De la cueva? ¿Cuál cueva? De la cueva ¿Cuál? ¿Y usted mantiene la cueva? ¿Usted mantiene la cueva? ¿De la cueva? ¿En su cueva? No, porque... ¿Y a mí por qué? ¿Ah? No es mío ¿Qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y le digo, ahorita me acercé Llego y le dieron donde mi abuelo con un gran bolsón Y le echaron allá y le vamos a echar desde aquí también Ahorita nos vamos a preparar un negrito Ali, como quien dice Vaya a buscar por otro lado Aquí no es hija, se equivocó Ok, vamos a hacer un cafecito Y como les dijimos muchach Vamos a tomarnos una taza de café Esta es su taza, ¿sabes? No, no voy a ver el designela de ella Entonces me vas buscando un barrilito O aquí voy a echar caja yo ¿Aquiel que viste por allá? ¿Cómo que barrilito? ¿Con qué derecho va a tomar un barrilito? ¿Ves? Esto... ¿Qué dijo? Yo no lo entendí ¿Con qué derecho va a tomar un barrilito? Ah Yo voy a tomar con la boca, Zahira ¿No te dijo un barrilito? Aunque no esté derecho Pero mire pues ¿Y con qué vamos a acompañar ese negrote? Ese café negro Espere si hombre No... Con chisme vos No le... ¿Y quién es ese? Vos Juta Con chisme chanel también Una comida Chisme chanel Vamos a hacer un canal Más adelantito vamos a hacer un canal que se llame Chisme chanel Puras pajas vamos a hablar ahí Vamos a sacar los trapitos sucios de la Zahira y de la Allison No lo para más No lo para más No lo para más No lo para más Pero no tan sucios Los tan sucios no, no Fribe Y vamos a sacar los trapitos sucios Él no dijo cuáles Yo sí Le vamos a sacar los trapitos sucios Es que él no tiene la división entre sucios y tan sucios Los de tan chulaya No entiende entre tanga y camisa Ali Ya me lo vio Y como no Si los intercambiaron aquella vez Creen que se nos olvida No, pero... No, pero... No, pero... Sacando un hilito de la bolsa Viera ese hilo de la... Y así los enchucatando Y lo lavó la niña chula Es que iba lleno de caca Iba lleno de caca Pero por el lugar donde le hemos ido Yo lo lavé Yo lo lavé Pero una rajita de canela que tenía que... Hizo café ahí Hizo café ahí Hizo café ahí Hizo café ahí Alfredo, entonces haga de cuenta que ese... Si algo así estaba de negrito cuando... Empieza a pasar la lengua Cuando lo lavó Lo echó en rinzo No... Ya veo... Lo echó en rinzo En agua y en rinzo Y así quedó el agua Así quedó Así es Y no vio lo que dijo a Lali Que le empiece a pasar la lengua ¿Te crees que yo... Tengo betis Y te lo moleste? Ya le echó azúcar al mío No, por eso yo no llevo Este es mío El comer no lleva azúcar No Saira No, porque está mucho ¿Y por qué la cambió? No Ah, como ya salimos este va Está cambiando va Come Toda la lengua de pasada A Francisco le dañó el café Déjele más poquito Saira Ah A Francisco le dañó el café No Bien Este yo no me acuerdo Y yo ya le echaron azúcar Ah, no importa Como ya le había pasado la lengua A todas maneras Y la cernillo ¿A dónde? ¿A dónde le había pasado la lengua? Al café ¿A qué hora? Yo no vea a qué hora Venga, porque le voy a andar avisando pues Al negro Ah, usted no avisa Usted no avisa cuando... De repente si está en el lenguazo De repente Ella cuando ella quiere... Ella no te respete Ella siempre te termina jodiendo Yo no le podía avisar Yo no le podía avisar Yo lo que sí te digo es que no andes apoyando tanto Es que usted sea envidioso Vos donde sea la apoyada Ajá Sí, envidioso Ay, envidioso ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer? No, no, no Apoya, me trae, yo te quiero ¿Y qué comes? Le truenan los pies ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Enseña la mano? Un palito No, no, no No, no No, no Choco Bueno, muchachos Ve lo otro, ve ¿Y qué come? Un palito Enseñenlo Bueno, enseñen qué están comiendo Pues ya déjense de... Tanatatatán Tanatatán Tanatatán Miren cómo la tienen ¿Y ese lado de la Zaira? ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¿Y quiénes son los que están comiendo? ¡Ven! No, qué mala onda Miren cómo la tienen Este es el lado de la Zaira Yo le quité este pedacito Un ratón lo mordió Zaira Ah, fue la que estaba ruñando Brasil No, esa no Esa quedó abajo Ni sé dónde quedó Pero la mitad La mitad ha quedado Abajo, qué guapa Sí, es la mitad No es así entera No es Esa ya se la comieron Sí, pero es una mitad nada más Esa ya alguien se la devoró Yo creo que alguien se la devoró Sí, ¿por qué no? Pero eso la Zaira lo hizo Sí Miren del lado de la Zaira ¿A qué horas? Este pedacito Cuando no vimos ¿A qué horas lo hice? Bueno, contarles de que estas quesadillas son gracias a... A los dos Por otro las cocinamos Ahorita iba a decir eso Gracias a la mamá de Alison ¿Verdad? Porque ella... A los papás Porque tenían el horno caliente Supieron dar el toque también Prácticamente la mamá de Alison la hizo Nosotros solo le ayudamos Ya vio, mira Y... Ya vio Que es una idea gracias a... Bojera masa ¿Eh? Ya vio Si, Bojera masa Para los deditos le quedaron ahí marcados Elmer López nos dijo Elmer López nos dijo ¡Ey! Hay que hacer unas quesadillas pues Y mira Chifotas ya se pueden... Dicho y Hacho Ya se pueden casar algo ¡Gracias! Mira aquí están ya las quesadillas Con el negrito, ¿eh? Sí Es que aquí la Ali no tiene No Va Ali Aquí no hay Vamos a ver Un rato me vienen A buscar Bueno No 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 Lo que les iba a decir es que estas bichas ya se pueden casar ¿Por qué? Ya pueden casar Si no la mamá de la Alison pues Ella ya se casó Esa bicha ya se casó Esa es la que pueda Yo nunca había visto imagínate Es de verdad Francisco si esta ignorante para eso Si solo Para todo Si usted le hubiera tocado hacerla Para todo Pero no tanto así Ajá Ya eso ya Exagerar Ya exagerar Me quise mi pedacito Me comieron mi pedacito ¿Cuál pedacito? Desgraciado Mi pedacito No asista tostavito Mi pedacita Pero no puede ser buena Cámara ven a entrar y pues ponga la llave Espera Mi pedacito Ellos que nos estudiaron andaba ¿Cuántas pasas ni a llegar ahí? Bueno Me va a ver más grande la cabeza ¡Ay! Bueno, muchas gracias Gracias La tazita que he mandado Todo chorreado tiene esta mesa Ustedes Me gustó Me gustó Me gustó el café Me gustó el café ¡Ay! Vaya ¿Cuál es mi quesadilla? ¡Ay cuelan! ¡Ay cuelan! Me habéis quemado ¿Cuál es? Pero ese no está tostado Yo lo más que me voy a comer Es un pedacito así Tostado Fue más de lo que hay Perdonen pues Por estar teniendo Y me dejaron cavar el centro ¿Le dejaron un cabalito el centro? ¿Como la oreja te la comiste? Dije que el centro ¿Y como le quedó el centro? ¿Le dijo? Pregúntele al pichichi A ver si se llama el hombre Mira como lo muerde Y las quesadillas que traen Anjos o oligas encima Algunas que traen Algunas que traen No faltó chaleba ¿Pero cómo la siente? ¿Pero cómo la siente usted? Yo la siento buena Ya tiene buen sabor Yo soy amante del majo de los tostados Lo único malo Pero eso es los tostados Me gusta Mira te lo comiste pues ¿Eso es los tostados? Nooo Que te va a decir Mmm no Lo único que te vas a tomar No me la hagan Mira la cocina ¿Qué tiene? Pues un poquito Ayuda Es que es diferente Porque nomás sacándola del horno Y comiéndola También aguaita Se siente más diferente Pero es normal ¿Pero si quieres? Me voy dando ¿Qué dijo? Vamos a caer cuestiones Que ve a la Jaira No le entiendo Tranquila Fíjate ¿Respira? ¿Respira? No, por ahí no Y llorando está allá ¿Quién le pegó? Alí Por ahí no No, es que Alfredo se tiró un suspiro No, yo me hubiera tirado un suspiro ¿Qué le digo? Que le voy dando a la orillita tostadita Vaya chucho ¿Pero por qué se rió tanto? Le tiré a la orilla ¿Por qué sí? Porque a mí me dio esa No me puedo rir Vaya bobo Quería más masita periquito Esta tenía buena orilla Esta quería partir Yo y ustedes me obligaron a comerme a la tarde Como ustedes están empezando a caer cuchiva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo llevar algo? Ah, hay cojito Ah, le llano ¿Es animalito desde rato? ¿Hm? ¿Qué pasa? Los vecinos de Proco Solo aquí se mantienen Ah, vayan Compárenmelo Tiene cuchiva Bien mansita el animalito y no lo agarro ¿Qué dijiste? Ay, ya va el pobre animal huyendo de las garras de Francis Ah, lo mordieron las hormiguitas Pobrecito En mi casa anda uno blanquito Es que ahí los vecinos tienen uno negro y uno blanco El yin y el yang ¿Y cuando ustedes venían el negro? No, hoy como venían ustedes dos Los pino a buscar Bueno, muchas agradecidos con Dios primeramente Agradecidos con todas las personas que hicieron posible Que nosotros pues degustáramos estas ricas quesadillas Miren Ah, lo andas en la mente Bueno, gracias Elmer López Vos sos la mera salchita viejo Gracias Elmer, bendito también para ti Sí Espero que esas vacas den mucha leche Muchas bendito Y se reproduzcan viejo Bueno, ahí están las quesadillas, miren Hay un montón, vamos, salieron varias Dichas quesadillas Sí ¿Cuántas eran? Todita esa bandeja está llena de quesadillas Ya ven Vale, ahí tiene para repetir Mmm, yo estoy full ahorita, ya lleno, lleno, lleno Vaya, entonces ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, gracias a la mamá de Alison Gracias a su familia Gracias por recibirnos aquí en su casa Gracias Estuvo rico el almuerzo, gracias Gracias Y el cafecito está rico Qué bueno ¿Qué más decimos? Solo eso, vamos Te aprovechito Te damos, gracias Este ha sido una serie Qué saluditos y bendiciones para ella Sí, gracias Así es Que Dios los bendiga Muchas bendiciones Y si quieren ver más videos Alguna receta que quieran que hagamos Lo podemos hacer, ¿no? Sí Sí Dijimos que de cocina no mucho Dejen ahí en los comentarios mucho Pero si ellos quieren algo Pero si ellos quieren, le damos ¿Algo que no hemos hecho? ¿Algo que no hemos hecho? ¿Qué es algo que no hayamos hecho? Quiero ver Pan Tacos nunca hicimos Bien, ya hicimos tacos Pero no lo grabamos Ah, bien, pero es que ya carne que ya venía preparada ¿Hamburguesas? Ya hicimos Sí, hicimos, pero tampoco lo grabamos No se grabaron tampoco Solo se hicieron Las comidas Las comidas Sí Las ensaladas, sí Las ensaladas, aquella que dijo usted La otra No La que hicimos que nos dijo un suscriptor por ahí Misael Mejías nos dijo una Pero que fue un desastre, ¿se acuerdan? Pero Ah, pero algo hicimos Hicimos la ensalada, la ensalada No hemos hecho No hemos hecho más después de eso Por ejemplo, la Waldo No la hemos hecho No Al rato hacemos algo entonces Bendiciones, mi gente Nos vemos Bye Gracias a todos Estaba rica la quesadilla Estaba riquísima Miren, 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 gran animalona, ve Ve Miren qué animala, ve Ve Miren, gran animala Qué animala, ve Miren Muéldala, muéldala No, hace así Le voy a dar la esquirita, guárdala Le voy a dar la esquirita No quiere, hombre Vayan No quiere No le voy a dar porque esta está bien tostadita No Alfredo, usted va a querer Bien Le voy a dar la puntita de ahí Venga, se la voy a morder Vamos Bueno, va, va Chévere, ahorita Venga, venga, venga Me fui a Malilla Agárresela Apiársela bien Nos vemos mucho Si, volvemos nosotros Nos vemos mucho